Finalmente pasó el día D del 2013, la jornada electoral en 14 entidades del país, en 13 de ellas intermedias, renovación de alcaldías y congresos locales, solo en Baja California elección de gubernatura. De inicio, todos los partidos, en especial los tres grandes, se pronunciaron ganadores, pero veamos qué tan cierto es esto. El PRI perdió, porque esa es la palabra, perdió 15 municipios importantes, entre ellos Mexicali, Saltillo, Aguascalientes y Tlaxcala, capitales de estado. ¿Por qué tan grave la pérdida de esas 15 alcaldías? Porque dejaron de gobernar directamente a 5 millones de ciudadanos. En total, el tricolor perdió 126 municipios que gobernó los últimos tres años, sin embargo, recuperó 84 que no poseía, principalmente en Zacatecas, Chihuahua y Quintana Roo, y además ganó los congresos locales. Lo destacable del PAN es el mantener la gubernatura de Baja California, pero perdió espacios importantes en Durango, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Puebla y Quintana Roo, además de perder lugares en los congresos locales. Gobernaba 319 municipios, se quedó en 269, perdió 50. El PRD, bueno, su presidente Jesús Zambrano, dice que ganaron, pero lo que obtuvo fue a expensas de la alianza con el PAN, sobre todo en estados del norte, donde históricamente son débiles. Si esos tres partidos grandes tuvieron saldos negativos, ¿a dónde se fue ese capital? La respuesta la podemos encontrar de inicio en Zacatecas, donde ganó el primer candidato verdaderamente ciudadano, Raúl de Luna Tobá. Ganó la presidencia municipal de general Enrique Estrada, que era gobernado por el PRI. De Luna obtuvo 1,378 votos. Así es, sin un partido atrás. Ahí puede estar el futuro de la política en México. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Partidos pequeños. Pues en una de esas no lo son tanto, pues a pesar de vivir de las coaliciones, se han sabido acomodar. Veamos de qué forma. El PANAL, sin la figura de Elvester Gordillo, ganó las presidencias municipales de Asientos, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia en Aguascalientes, alcaldías controladas en los últimos años por el PRI. Los triunfos del PANAL se dieron también en Sinaloa, Chihuahua y Baja California de la mano de alianzas con el PRI y con el PAN. El Partido del Trabajo perdió su bastión más emblemático, Fresnillo Zacatecas. Pero ganó municipios en Puebla, Durango, Chihuahua y Veracruz. El movimiento ciudadano avanzó con triunfos en alcaldías de Veracruz, Puebla y desde luego la de San Dimas en Durango. El verde ecologista recibió a experredistas de Zacatecas, donde ganó cuatro municipios. Estos partidos pequeños se llevaron el pasado domingo el 38% de la votación en las 14 entidades. Ahí está su importancia, su peso, convertirse en conjunto en una tercera fuerza política, donde los partidos grandes los siguen utilizando y además amortiguando sus caídas. Para Análisis Político, David Mendivi. ¡Gracias!